Oración para que sufra por ti Bienvenidos a Amor, Amor Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les voy a compartir una oración con mucho sentimiento para que la persona que te haya hecho sufrir, que te haya hecho pasarla mal por su amor, sienta lo mismo y así reflexione. Dándose cuenta todo el mal que te ha hecho. De esa manera lo tendremos a nuestros pies y una vez perdonado, empezar de nuevo la relación con amor, respeto y confianza. Porque si hay amor, todo es posible. Te invito a suscribirte a nuestro canal Amor, Amor y que en los comentarios escribas tu experiencia. Comparte este video y deja un pulgar arriba para reforzar la petición. Ponte cómodo, cómoda, cierra los ojos, saca todo pensamiento de tu mente. Abre profundamente tu corazón y alma. Imagina y piensa en esa persona. Te recomiendo al realizar esta petición que repitas el nombre de tu amado junto al tuyo nueve veces y hacer la oración durante siete días seguidos. Ten paciencia y verás como todo irá fluyendo poco a poco. Fuerza Comencemos En este día lluvioso y mirando el fuego que danza en la chimenea es inevitable no pensar en ti. Es tan difícil no extrañarte. Me encuentro con el corazón sufriendo por tu amor. La luz y toda mi ilusión se fue con tu adiós. Lo intenté todo por ti. Dicen que el tiempo cura todo. Pero tu recuerdo se apodera de mi mente y es inevitable no estar triste, no pensar en todos los momentos lindos que pasamos juntos. tiempos hermosos, tiempos hermosos, tiempos inolvidables de tanto amor y paz. Mis ojos se llenan de lágrimas y no puedo parar de llorar al recordar el ayer. Así lo siento y así lo sentiré hasta que tú regreses. Es cruel mi mente. Solo Dios sabe cómo he sufrido y sigo haciéndolo. Ahora que ya no estás me doy cuenta de todo el amor que tengo para darte y no pararé hasta que vuelvas hacia mí. Quiero que compartamos el mismo camino y que juntos de la mano caminarlos. Por eso hoy me pongo firme y deseo con toda mi alma que vuelvas, que vuelvas hacia mí. Pero antes de hacerlo, quiero que te des cuenta de todo el mal que me has hecho, que pases por el mismo sufrimiento que he pasado, que entres en la oscuridad que he sentido, que experimentes la necesidad de mi ser, de querer verme, de querer llamar, de querer saber de mí. Que te cueste, que te cueste tanto como a mí, que sufras por mí y te des cuenta que solo quieres estar junto a mí. Sufre, sufre como un condenado. Llora, llora por las noches, no logrando entender por qué me dejaste. Que me extrañes, que el universo haga que nos veamos en un lugar y me veas con alguien y sientas con tantos celos de verme con otro que no puedas disimularlo ni resistirlo. Que quieras verme, que quieras invitarme a tomar un trago y hablar de nuestras cosas en ese tiempo que nos hemos separado. Decirme que estás arrepentido de alejarte y pedirme una nueva oportunidad. Yo haré que lo pensaré, pero sé que eres para mí y que te amo con todas mis fuerzas. Pero es tan difícil, pero tan fácil no te la haré. Dejaré que pase un poco el tiempo. Será difícil de conquistarme. No atenderé todas tus llamadas. Te ignoraré un poco y publicaré en redes fotos con otros hombres. Haré que me ruegues y que, de tanto esperar, supliques. Te arrodilles hasta decirme que quieres casarte conmigo, que la vida sin mí no tiene sentido, que tus noches ya no son noches si no estoy a tu lado. Haré que tu amor crezca hasta que enloquezcas y ya no sepas qué más hacer para recuperarme. Sé que al decir estas palabras en esta oración lo estoy materializando y tengo la certeza que va a suceder. Entonces, vendrás una vez más hacia mí. De repente, una mañana me levanto, siento música en mi casa. Entonces, me arrimo hasta mi ventana y ahí estás vos. En medio de los mariachis, cantando una serenata de amor para mí. Ahí, recién ahí, te perdonaré. Te daré otra oportunidad de amarme, de amarnos sin ninguna resistencia, de disfrutar tan bello sentimiento para siempre. Para siempre, abriremos nuestra alma y corazón y así entregarnos de lleno para ser felices. Por eso hoy, decrito con todo el poder de mi mente, cuerpo y alma, que sufrirás y volverás arrepentido a pedir mi amor. por eso hoy, decrito con todo el poder de mi mente, cuerpo y alma, que pasarás por el dolor que he pasado para volver a mí súper enamorado. por eso hoy, decreto con el poder de mi mente, cuerpo y alma, que seremos felices hasta la eternidad. Sufre y arrepentido vuelve a pedir una nueva y dulce oportunidad. Así es y así será. Confrío plenamente que esto va a suceder así. Confianza y suerte. Tú puedes. Muchas gracias. Mis amores, para que la oración sea más efectiva, haremos nuevamente la oración. Comencemos. En este día lluvioso y mirando el fuego que danza en la chimenea, es inevitable no pensar en ti. Es tan difícil no extrañarte. Me encuentro con el corazón sufriendo por tu amor. La luz y toda mi ilusión se fue con tu adiós. Lo intenté todo por ti. Dicen que el tiempo cura todo, pero tu recuerdo se apodera de mi mente y es inevitable no estar triste, no pensar en todos los momentos lindos que pasamos juntos. Tiempos hermosos, tiempos inolvidables de tanto amor y paz. mis ojos se llenan de lágrimas y no puedo parar de llorar al recordar el ayer. Así lo siento y así lo sentiré hasta que tú regreses. Es cruel mi mente, solo Dios sabe cómo he sufrido y sigo haciéndolo. Ahora que ya no estás me doy cuenta de todo el amor que tengo para darte y no pararé hasta que vuelvas hacia mí. Quiero que compartamos el mismo camino y que juntos de la mano caminarlos. Por eso hoy me pongo firme y deseo con toda mi alma que vuelvas, que vuelvas hacia mí. Pero antes de hacerlo quiero que te des cuenta de todo el mal que me has hecho, que pases por el mismo sufrimiento que he pasado, que entres en la oscuridad que he sentido, que experimentes la necesidad de mi ser, de querer verme, de querer llamar, de querer saber de mí, que te cueste, que te cueste tanto como a mí, que sufras por mí y te des cuenta que solo quieres estar junto a mí. Sufre, sufre como un condenado, llora, llora por las noches, no logrando entender por qué me dejaste, que me extrañes, que el universo haga que nos veamos en un lugar y me veas con alguien y sientas con tantos celos de verme con otro que no puedas disimularlo ni resistirlo, que quieras verme, que quieras invitarme a tomar un trago y hablar de nuestras cosas en ese tiempo que nos hemos separado, decirme que estás arrepentido de alejarte y pedirme una nueva oportunidad. Yo haré que lo pensaré, pero sé que eres para mí y que te amo con todas mis fuerzas, pero es tan difícil, pero tan fácil no te la haré, dejaré que pase un poco el tiempo, será difícil de conquistarme, no atenderé todas tus llamadas, te ignoraré un poco y publicaré en redes fotos con otros hombres, haré que me ruegues y que de tanto esperar supliques, te arrodilles hasta decirme que quieres casarte conmigo, que la vida sin mí no tiene sentido, que tus noches ya no son noches, si no estoy a tu lado, haré que tu amor crezca hasta que enloquezcas y ya no sepas qué más hacer para recuperarme, sé que al decir estas palabras en esta oración lo estoy materializando y tengo la certeza que va a suceder entonces vendrás una vez más hacia mí de repente una mañana me levanto siento música en mi casa entonces me arrimo hasta mi ventana y ahí estás vos en medio de los mariachis cantando una serenata de amor para mí ahí recién ahí te perdonaré te daré otra oportunidad de amarme de amarnos sin ninguna resistencia de disfrutar tan bello sentimiento para siempre abriremos nuestra alma y corazón y así entregarnos de lleno para ser felices por eso hoy decrito con todo el poder de mi mente cuerpo y alma que sufrirás y volverás arrepentido a pedir mi amor por eso hoy decreto con todo el poder de mi mente cuerpo y alma que pasarás por el dolor que he pasado para volver a mí súper enamorado por eso hoy decreto con el poder de mi mente cuerpo y alma que seremos felices hasta la eternidad sufre y arrepentido vuelve a pedir una nueva y dulce oportunidad así es y así será confío plenamente que esto va a suceder así confianza y suerte tú puedes muchas gracias 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 Gracias.